La doctora portugués me dijo Ángela, lo que te voy a decir te tiene que hacer fuerte. No vale llorar. Tienes un tumor cerebral y hay que intervenir de inmediato porque tu vida está en peligro. Cuando menos te lo esperas, la vida te golpea y cambia. Nuestra hija Marta, con solo seis añitos, tenía cáncer. El día que Javier se puso malo, no lo olvidaré jamás. Nunca te piensas que te vaya a pasar a TST que el mundo a los pies. Es como que te quieres morir. ¿Por qué él y por qué no yo? En el mes de noviembre de 2017, tras varias recaídas, entradas y salidas del hospital, ya es cuando los médicos deciden incluirle en lista de trasplante. Mi padre se bebía, era policía, pesaba con el arma a nuestros pies. Decía que era para nosotros bailar. Siempre estaba invocando al diablo. Solía decir una frase muy dura, yo he hecho todo lo malo que se puede hacer en la vida. Seguía jugando marihuana y estando en muchas fiestas, con muchas relaciones, con mujeres. Me quitaron todo el colon, me quitaron el resto. Cada 15 días me queman con nitrato de plata. Tengo que salzar porque duelo. Me queman hasta dentro. Tampoco sentía a Dios. Tampoco sentía a la Virgen, a nadie. Tengo que reconocer que el Padre Pío me enganchó como si fuera una droga. Veo que irrumpe y no sale. Se queda adentro. Y no te suelta nunca. Si uno está en un camino y se pierde, al Padre Pío encuentra la salida inmediata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!